Y sí, sí, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes me van a decir No, Jorge, me mentiste, la incubadora todavía sigue Todavía está la incubadora de las minibus y nunca se fue la incubadora ¿Qué? Bueno, sí, sí, es cierto que no se fue la incubadora y que no pasó nada Pero déjenme decirles, amigos, que el día de hoy acaba de suceder algo muy impactante ¿Qué? Y no, no es una nueva incubadora, tampoco es un nuevo evento, tampoco es un nuevo personaje No es nada de la nueva actualización Sino que es algo referido del final de las incubadoras Ya que el día de hoy en algunas regiones Bueno, para hacerles más específicos en la región de India, Bangladesh y Singapur Y de hecho en algunas regiones más ya lo confirmaron Acaba de llegar un evento de intercambio de los tickets de incubadora Sí, estos tickets de incubadora que seguramente tú tendrás muchísimos Bueno, de hecho yo tengo como unos ochenta y tanto Y al parecer estos tickets de incubadora te van a servir para poder intercambiarlo por bastantes cositas interesantes Ya sea tickets de diamante royal, tickets de oro o tickets de otras cosas O hasta cositas que no te lo puedes creer Pero hey, 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 tranquilo Que eso no es todo Sino que resulta, amigos, que el día de hoy también acaba de salir Otra tienda de intercambio donde los fragmentos de incubadoras antiguas Lo puedes intercambiar por cubos mágicos gratis Bueno, no cubos mágicos, sino que fragmentos del cubo mágico Pero básicamente lo puedes intercambiar por casi equivalente a un cubo mágico gratis Pero antes de empezar con el video y con toda esta locura Quisiera mandar un saludito a Víctor Manuel Muchísimas gracias amigo Víctor por hacerte miembro del canal Y pues nada, bienvenido a la familia Y vaya, vaya, vaya lo que tenemos aquí amigos míos Miren lo que tenemos aquí La verdad que cuando yo vi esto yo me quedé impresionado Dije, no puede ser, es que esto de verdad es una mentira Pero realmente amigos, acaba de suceder Como pueden ver aquí tenemos un evento de tienda de intercambio Donde básicamente las incubadoras antiguas Ya sea la incubadora del dino, de los criminales Esta incubadora que no sé cuál es su nombre Esta incubadora de armas antiguas como la AK Y también esta incubadora que... Bueno, no me acuerdo su nombre Básicamente por un pergamino amigos Ya estaría equivaliendo a 20 fragmentos del cubo mágico Y no te preocupes A ver, seguramente tendrás unos 10 o 20 pergaminos Y como pueden ver pues sería ilimitadamente Es decir, no hay límites Es decir, si tú tienes 5 fragmentos de lo que sería del pergamino de los dinos Ya te alcanzaría para un cubo mágico gratis A huevo que sí Oye, pues esa sí es una buena oferta Lo mejor de todos amigos Resulta que pues no solamente están estas incubadoras Sino que como les dije desde un principio Están todas las incubadoras Aquí como pueden ver tenemos tienda de intercambio número 2 Donde básicamente tenemos muchas más incubadoras Aquí como pueden ver están todas las incubadoras Y también tenemos la tienda de intercambio número 3 Donde tenemos muchísimas más incubadoras Oye, es que esto de verdad está regalado Joder, claro que sí Es que no me van a negar amigos Que seguramente por ahí tendrán un pergamino guardado De seguramente pues de una incubadora Que lamentablemente no pudieron sacarlo Porque estaba muy caro O seguramente de un pergamino que les tocó la suerte Y lo tienen ahí guardadito Ya en la tienda número 4 Igualmente tenemos muchísimas más incubadoras casi actuales Y ya en la tienda número 5 de intercambio Tendremos lo que serían los tickets de incubadora Sí, aquí en esta región ya acaban de anunciar Que la incubadora ya no va a existir jamás Es decir, que lo van a retirar para siempre Y de que ya no va a existir incubadora Eso no me lo esperaba Cosa que todavía en la tank no sucede eso Todavía no se sabe si van a desaparecer las incubadoras o no Pero en esta región ya se están adelantando Y le están diciendo adiós ¿Cómo? Aquí como pueden ver Un ticket de incubadora te lo puedes intercambiar Por un ticket de diamante royal O un ticket de arma royal O un ticket de oro royal Bueno, esto sí es una estafa amigos De hecho que yo sé que ninguno va a canjear esto Aunque debes estar bien menso para canjearlo Por un ticket de oro royal Oye, tranquilo viejo Y luego una piedrita evolutiva de esta incubadora Te estarían dando 5 fragmentos del cubo mágico Lo cual se me hace una estafa Y se me hace muy poco Y aquí como pueden ver También estarían los tickets temporales Oigan pues este evento La verdad que me ha impresionado muchísimo Y todas estas regiones se quedaron como que What the fuck ¿Esto es real? Es que de verdad amigos Ninguna región se esperaba esto De hecho pues se rumoreaba Que iban a regresar todas las incubadoras Pero nunca iba a llegar una tienda de intercambio Sí, como les digo Ni India, ni Indonesia Ni Bangladesh, ni Singapur Se esperaban este evento De tienda de intercambio De las incubadoras Encuentro esto misterioso Como ya les había dicho Pues en la región de Sudáfrica Ya están haciendo la modificación De lo que sería La look royal de diamante Ahora que vale oro Básicamente también pues La oro royal Les han añadido Pues lo que sería Más skins totalmente gratis Bueno skins nuevecitas Y otras skins antiguas Y en algunas regiones Simplemente han eliminado Lo que sería pues La look royal de diamante Y la incubadora Pero lo más interesante de todo amigos Es que resulta que muchos de ustedes Sí, muchos de ustedes Me han dicho ¿Qué pasará con la mini UCI Cuando llegue el tic tac Del reloj del tiempo Que ya va a faltar poquitos minutos? Hasta yo quiero saber Pero no sé Y es que resulta que Como pueden ver amigos Tenemos lo que sería pues La incubadora de la mini UCI En otras regiones Dicho aquí tenemos Que ya se va a terminar Y vamos a ver ¿Qué es lo que sucede? ¿A lo mejor se elimina? ¿O pasará algo? No lo sé Vamos a averiguarlo A ver Aquí ya quedan poquitos minutos amigos Como pueden ver Pues tenemos lo que sería La incubadora de las mini UCI Aquí como pueden ver Pues tendríamos Lo que serían estos premios Recuerden amigos Porque ya se va a actualizar En unos minutos Y como pueden ver Pues solamente sí Solamente tenemos Dos mini UCI Así como en la TAM Pero aquí también tenemos Lo que serían Los pergaminos De elementos inmortales Sí, estas armas Que la verdad pues Son armas antiguas Que no sé qué hacen aquí Pero vamos a ver Qué es lo que sucede amigos Bueno, esto se pone interesante Ahora sí amigos Ya se acaba de actualizar Y uy, miren Qué ha pasado Oye pues Los premios acaban de cambiar El diablo Están un poquito más locos amigos Miren Ya todos los premios Son facheritos Es decir Todos los giros Pues aquí ya no pierdes nada Ya no hay comida de gato Tampoco hay pues Fragmentos para las partidas Es decir Estos giros Pues si valen la pena Porque están chetadísimos Pero hey, hey, hey Garena ¿Qué pasó con esto? Como que la misma skin de antes Si no tienen nada que poner No pongan nada Aquí como pueden ver amigos Ya estamos dentro Tenemos pues lo que sería Estas dos skins Que ya habían salido anteriormente Bueno, de hecho Déjenme decirles Que no está la skin dorada Lo han desaparecido Pero justamente tenemos Otras cositas Como piedras evolutivas Donde básicamente pues Tenemos fragmentos De incubadoras antiguas Lo podemos intercambiar Por piedritas evolutivas Pero luego de ahí Tenemos también La incubadora de las mini UCI La incubadora De lo que sería La parafal Pero hey, Garena Es decir Ya no hay más incubadoras Oye, ¿qué es esto, loco? ¡Maldito bruto del diablo! La verdad que Garena No sé qué estará pensando Amigos No sé si realmente Se vaya a bujear nuevamente Y vayan a traer nuevamente La incubadora antigua Bueno, eso sí sería Muy decepcionante La verdad Pero seguramente Vaya a ser como En la región de India Donde vayan a traer un evento Para poder intercambiar Todas nuestras cositas A cositas que realmente Si valen la pena Bueno, de hecho Como ya les había dicho Anteriormente No hay ninguna filtración De nueva incubadora Ya que Garena No ha trabajado En una nueva incubadora Desde hace mucho tiempo Sí, la incubadora De las mini UCI Es la última incubadora Que se ha trabajado Y no hay ninguna filtración De nueva incubadora No, no, no No hay nada No existe Es decir No han trabajado En una nueva incubadora Así que pues Nada más habrá que esperar La cuenta regresiva En nuestra región Para ver qué es lo que sucede ¿Qué es lo que sucede?